Internet se ha vuelto una herramienta para abusos sexuales contra menores. Desde Edimburgo, Escocia, informa Natalia Olivares. 302 millones de niños son víctimas de explotación y abuso sexual, según un informe del Instituto Chilhide Global Safety Institute de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Uno de cada ocho niños en el mundo en el año pasado ha sido obligado a recibir imágenes sexuales no solicitadas, a exponer sus partes íntimas, a mandar fotos no deseadas, hasta llegar a ser extorsionados, violados o a quitarse la vida, como lo hacen cada vez más menores atrapados en las redes de la ciberpedofilia. Leticia Onona, realizadora del documental Pedocriminales, la persecución, una investigación realizada en ocho países. Hay dos cosas. El primer paso es el grooming, que es entrar en contacto con alguien que intentará manipular al menor para ponerlo bajo su influencia y crear una relación de confianza. Se presentan como amigos de la misma edad y no como monstruos. Este es el primer nivel. Luego está la cita online con fines sexuales. Si el depredador logra convencer al niño de que le envíe un desnudo, comienza por una primera foto en ropa interior y luego le pide quitársela. Aquí estamos en la extorsión sexual, que significa obtener contenido íntimo mediante coerción. Chipre dividida en su oposición hacia la Unión Europea a dos días de las elecciones. Desde Nicosia, Chipre informa Andrés Mourensa. Chipre acude a las urnas este domingo cuando se cumplen 20 años de su adhesión a la Unión Europea, una unión sobre la que hay sentimientos encontrados. Hasta el 42% de los chipriotas se muestran en las encuestas favorables a abandonar la Unión, la tasa más alta solo después de Polonia. De hecho, la mayoría de los votantes, aún expresando críticas a Bruselas, consideran que es mejor seguir dentro de la Unión.